Hola, soy Peta, estamos en Maestros de la Cocina Hildebrandt y hoy vamos a hacer sollo con tortillitas. Los ingredientes son harina Hildebrandt 4.0, pimienta, huevos, leche, aceite vegetal, queso paraguay, carne molida, sal, orégano, ajo, cebolla, cebollita de verdeo, tomate, laurel y aceite de oliva. Comenzamos por la cebolla. Vamos a cortar la cebolla en cubitos. Bueno, con un poco de aceite de oliva, vamos a tirar acá en la olla. Siempre cuando se comience a cocinar a fuego lento. Sal, revolvemos. Mientras, vamos cortando todas nuestras verduras en cubos y vamos a agregarlo. Vamos a ponerle dos dientes de ajo. Lo vamos a picar y lo agregamos con el tomate. Mientras que se va haciendo todo esto, a nuestra carne molida que está acá, le vamos a agregar agua. Vamos a dejar nuestra carne en remojo. Desmenuzamos con la mano y dejamos ahí en remojo mientras se hacen las verduras. Siempre que toquen la carne, después se lavan las manos. Ya tenemos la cebolla lista. Le vamos a agregar el tomate y el ajo. De a poquitito. Un poco de sal y un poco de pimienta. Dejamos esto ahí. Le vamos a poner dos hojas de laurel. Ya agregamos acá adentro. Revuelvan, dejen ahí. Y vamos a agregar la cebollita de verdeo. Recuerden que les dije que bajen el fuego para hacer la cebolla. Ahora que tenemos todas las verduras acá adentro, subimos el fuego. Con un poco de agua vamos a cubrir todas las verduras. A esta carne le vamos a agregar un poco de sal, una pizquita de pimienta apenas y un poquitito de orégano. Y esta carne así, con el líquido todo, se lo agregamos acá adentro. Y revolvemos. Ahora sí, a un fuego medio, vamos a dejar esto hervir por aproximadamente 30 minutos. Y mientras tanto, vamos a hacer nuestras tortillitas. Continuamos con nuestras tortillitas. En un bol vamos a poner todos los ingredientes. Un chorro generoso de leche, unos 100 ml más o menos. Sal. Queso paraguay. Rallador. Y vamos a rallar todo el queso. Y se lo agregamos acá a nuestra mezcla. Doblamos la cebollita. A la tortillita se le puede agregar cualquier hoja verde. Es más, me pueden dejar un comentario ahí abajo que normalmente ustedes le agregan sus tortillitas. Esto lo pueden hacer de distintas formas. Yo lo voy a hacer en un bol y lo voy a batir. Ustedes esto lo pueden meter en la licuadora. Y ahora el último ingrediente para nuestras tortillitas. Vamos a usar harina 4-0 porque queremos una harina bien refinada. Y la vamos a usar hasta tener la consistencia deseada. De a poquitito, hasta que tenga una buena consistencia. Ya tenemos nuestra mezcla de la tortillita. Y ahora, medio litro de aceite vegetal. Y con una cuchara sopera, vamos a ir agregando de a poco. El aceite está bien caliente, entonces se hacen bien rápido. Las tortillitas están listas. Y a nuestro sollo le faltan unos 10 minutos. Entonces, para agregarle un poco de potencia a nuestro sollo, le vamos a agregar fideos. Pero no cualquiera. Fideos Hildebrandt. Los más finos y con forma de nido. Dos rollos. Miren esto. Y a estos rollos, lo vamos a romper con la mano. Es solamente un toque de pasta. No debe ser ni 50 gramos. Y ahora revolvemos. Y en 10 minutos, esto va a estar listo. El sollo está listo. Apagamos y servimos. Esto es visual. No pongan la hoja de laurel. Este es nuestro sollo con tortillitas. Esto fue Maestros de la Cocina Hildebrandt. Yo me quedo acá a probar este plato. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias!